Soy Carlos Donoso, director del Programa de Medicina de Urgencia y Emergencia de la Universidad San Sebastián. La meningitis, pese a ser una patología infrecuente, es extremadamente grave y presenta una alta mortalidad asociada, por lo que todo médico que trabaje en un servicio de urgencia la debe conocer. Asimismo, la presentación y manejo en poblaciones especiales la hace aún más compleja. Es por esto que como programa hemos decidido difundir esta pequeña serie de videoclases. Los dejo con la doctora Sofía Dosso, residente de nuestro programa, que les hablará de la meningitis en el embarazo. Hola, soy Sofía Dosso, residente de Medicina de Urgencia de la Universidad San Sebastián. Y continuando con el tema de meningitis en poblaciones especiales, les hablaré de la meningitis en embarazada. Se han informado pocos casos de meningitis bacteriana durante el embarazo, los microorganismos involucrados y el pronóstico. Pero vamos a tratar de hacer un resumen de lo que está publicado. Durante el embarazo, la placenta y el feto producen citoquinas inmunosupresoras para evitar el ataque inmunológico de la madre. Esto no conduce a una mayor susceptibilidad a la mayoría de las enfermedades infecciosas, incluida la enfermedad neumocósica. Si bien un estudio sugirió que el embarazo era una condición predisponente para la meningitis neumocósica, la inmunidad de las células B en realidad durante el embarazo es normal. Por tanto, la susceptibilidad a las infecciones por esteptoco con inmunidades no cambia. Por lo general, las infecciones en mujeres embarazadas no son más graves que en las mujeres no gestantes, pero la excepción es la infección por listeria monocitógenes, que parece presentar predilección por las gestantes y provocar incluso la pérdida fetal. Un poco para saber los microorganismos involucrados, en la literatura se describió en un estudio 42 casos de meningitis bacteriana, de los cuales 25 fueron meningitis neumocósica y 7 fueron por listeria. El principal agente, entonces, es el esteptococo. La meningitis neumocósica durante el embarazo puede ser rápidamente fatal y se asocia a muerte fetal, especialmente si ocurren en el primer trimestre. Si bien se ha descrito el riesgo de bacteriemia por esteptococo grupo B o agalactidad en embarazadas, no existe la literatura actual donde se describa la afección particular del sistema nervioso central. Ahora, la meningitis polisteria se asoció a una alta tasa de muerte neonatal, a pesar de que existen pocos estudios y la incidencia es probablemente baja. Hay que saber que la terapia empírica en mujeres embarazadas se vuelve fundamental al revisar las graves consecuencias que puede traer este tipo de infección, que las vamos a revisar más adelante. Por último, para solo nombrar, la aniseria es una bacteria que puede causar meningitis y otras infecciones graves, pero no se encontró en la revisión bibliográfica que hicimos en este trabajo un mayor riesgo para sufrir meningitis por este microorganismo en el grupo de mujeres embarazadas. Junto con los síntomas comunes de la meningitis bacteriana, que son la fiebre alta, la cefalea, las rejillas de cuello, fotofobia, náuseas, vómitos, compromiso de conciencia, somnoliencia, durante el embarazo, las mujeres también pueden presentar otro tipo de síntomas como son dolor abdominal, contracciones uterinas, cambios en el flujo vaginal, que nos tienen que alertar a que puede haber una infección concomitante. Ahora, en particular, enfocándonos en la listeria como un microorganismo que puede generar infecciones graves, tenemos que recordar los factores de riesgo de exposición a este tipo de microorganismo. Estos incluyen alimentos contaminados, el suelo y agua, que en el fondo puede estar en contacto con estos alimentos, e incluso animales. En particular, los alimentos como lácteos sin pasteurizar, las carnes crudas o mal cocidas, las frutas, verduras crudas, que en el fondo están contaminadas por el suelo o el agua, pueden exponerse a la bacteria y hay que saber que la listeria monocitógena puede sobrevivir y crecer a temperaturas de refrigeración. Lo que significa que en los alimentos que se almacenan como refrigerados también puede haber una fuente de contaminación. No significa que solo lo que está refrigerado no tiene listeria. Y recordar como factor de riesgo los lácteos no pasteurizados, como el famoso queso llanero que ahora está más popular en Chile y que puede ser una fuente de listeria si no está posterizado en el fondo con los procesos adecuados de desinfección. Como en otras poblaciones, el diagnóstico se sospecha ante un examen físico que puede incluir unos signos de meningitis, como la rigidez de cuello y fiebre alta. Complementamos siempre el estudio con análisis de sangre y de líquido cefalorraquidio para buscar la presencia de listeria y otros signos de infección. En particular, el cultivo y el gram de listeria en sangre, líquido cefalorraquidio o líquido amniótico puede tener una baja sensibilidad, por lo que si estos exámenes resultan negativos y la sospecha diagnóstica es muy alta, no se recomienda descartar la etiología y en el fondo seguiremos manejando el tratamiento, o sea, incluyendo el tratamiento, medicamentos para el listerio. También se pueden realizar imágenes como el escane y la resonancia para detectar signos de inflamación en el cerebro y la médula espinal, pero estos no son específicos para, en particular, la meningitis. Revisamos un estudio que se hizo en Francia, donde se evaluaron 606 casos de listeriosis en embarazada. En el fondo se consideró que hubo cambios epidemiológicos durante el análisis de este mismo estudio. Y sobre esto, como solo dar como dato, que en 1992 se puso especial atención en la incidencia de la meningitis en embarazada porque hubo un brote de listeriosis y en 1999 las notificaciones de la enfermedad se hicieron obligatorias en Francia. De esta forma, la sensibilidad de pesquisa pasó de un 87% en el 2001 a un 92% en 2006. La incidencia se redujo de 60 a 5 casos de listeriosis relacionados al embarazo por cada 100.000 nacidos vivos. Y de los casos evaluados, solo el 3% de las embarazadas tenían alguna inmunosupresión asociada fuera del embarazo en el fondo, VIH, trituromatoides, usuarios de inmunosupresores o leucemia. Se observó que en el periodo que más contrajeron en el fondo esta enfermedad fue a las 32 semanas de gestación y se logró aislar el microorganismo en 45% de los casos en sangre, 35% en la placenta y solo un 0,01% en líquido cefalorraquídeo. Entonces hay que tener ojo ahí en el fondo cuando hagamos cultivo del líquido cefalorraquídeo, que si está negativo, no descarta la listeria. Otro dato interesante que concluyó este estudio es que dos meses previos al diagnóstico, 80% de las embarazadas confirmó haber consumido algún alimento de alto riesgo. De estos 51% hablaron de paté y otro 33% hablaron de salmón ahumado. Y en el fondo el estudio como que logró concluir que se atribuyó la disminución de incidencia a las medidas industriales, regulatorias y educativas que tenían en el país, que han en el fondo regulado los nuevos cuidados prenatales en las embarazadas, que en el fondo se ha educado qué cosas pueden consumir durante su gestación. Además, en el estudio se concluyeron cifras alarmantes como que el 27% de los casos, lo que equivale a 166 embarazadas, tuvo pérdidas fetales, que no es menor, de las cuales 57% fue un aborto espontáneo y 43% fueron mortinatos. Por su parte, el diagnóstico de listeriosis neonatal se encontró en 58% de los casos, o sea, recién nacidos con la enfermedad de listeria. Y por otro lado, un 64% de los recién nacidos fueron partos prematuros, que tuvieron un rango de edad gestacional entre 22 y 36 semanas, lo que igual se asocia a un costo de atención en salud que no es despreciable. Gracias. Por otra parte, en un estudio que se hizo durante 6 años, se identificaron 6 casos de meningitis bacteriana en mujeres embarazadas, en el cual todos los agentes causales, o sea, siempre el agente causal fue el estetococonomonía, y en este estudio se evaluó que todas las embarazadas, perdón, 4 de las 6 embarazadas que se estudiaron tuvieron otitis, ya, previo a la infección. 5 de las pacientes presentaron una evolución de síntomas en menos de 24 horas, todas presentaron compromiso de conciencia, y 5 de las 6 pacientes tenían regidas nucales. Entonces, al parecer, es bien importante en este grupo de pacientes el examen físico. Se realizó punción lumbar en todas las pacientes y en el análisis de líquido cefalorraquíde se confirmó el diagnóstico encontrando cocos granpositivos y todas desarrollaron en el cultivo el estetococos no moniade, ya, todas eran sensibles a penicilina, así que no hubo problemas de tratamiento. El problema es que evaluando la evolución de la enfermedad, 4 de las pacientes presentaron shock séptico y 2 de ellas desarrollaron etnación cerebral con luego resultado de muerte, ya. Después se pudo ver como retrospectiva que en el TAC de las 2 pacientes que fallecieron, en un principio en el TAC ya se presentaba edema cerebral generalizado y fallecieron en menos de 6 horas desde que ingresaron al hospital, ya. Por otra parte, de estas 6 pacientes se realizaron cesares de emergencia en 4 de ellas y en todos los casos de los niños nacidos todos presentaban buen estado de salud. La terapia que se utilizó en esta revisión todas tuvieron cefalosporina, tercera generación o penicilina y en 4 de los casos su uso de exametasona, ya. Es importante recordar que sabiendo lo importante y lo peligroso que es que haya listeria concomitante o asociada, en ninguno de estos casos se reportó haber usado ampicilina concomitante, ya. Así que destacar que no hay que olvidar este complemento, ya. Y ya había dicho que usaron 4 de exametasona y el uso de exametasona o corticoides en realidad en mujeres embarazadas puede ser un poco conflictivo o sea discutido ya que se asocia hendidura oral al administrar en el primer trimestre, ya. Sin embargo, al final del embarazo ya hay pocos efectos secundarios y los corticoides se utilizan con frecuencia para la maduración pulmonar al final del embarazo cuando hay signos de parto prematuro, ya. Entonces, sumando y restando por el efecto beneficioso que pueden tener los corticoides la supervivencia de una meningitis neumocósica y los efectos secundarios que son más limitados, su uso empírico en mujeres embarazadas con sospecha de meningitis si parece apropiado y se recomienda. Ya, esa es como la conclusión que tenemos que tener. Como idea general, las mujeres con la estereosis pueden presentar una bacteriemia oculta que puede tener coriomionitis, ya. Entonces, esa es la forma que en el fondo van infectando al feto. Y en general, las madres consultan como con compromiso de todo general, malestar, síntomas respiratorios altos, muy inespecíficos, o incluso sintomatología de infección urinaria que resuelve posterior al parto. Y cuando uno le hace una punción lumbar tiene características de infección bacteriana, ya con alto recuento de leucocitos, peromino polimorfonucleares, proteínas elevadas y glucosa baja. Por su parte, los recién nacidos con listeriosis tienen como dos formas de presentación, temprano o tardía. La temprana suelen presentar partos prematuros, sepsis al nacer, erupción cutáneo máculo-papular difusa y pueden llegar a tener compromiso hepático con nitricio. El problema de la presentación temprana es que tiene una alta tasa de mortalidad, incluso con tratamiento. Por su parte, ya la listeriosis tardía. El problema es que cuando se estudia en el líquido cefalorrequidio puede tener en el gram en el fondo demostrar el microorganismo solo en 50% de los casos. Y en el fondo es como tirar una moneda al aire. 50% de los recién nacidos no se puede descartar que realmente tengan listerio. Como conclusiones, vamos a decir que la meningitis bacteriana durante el embarazo es rara y en su mayoría es causada por streptomonía. La otitis es una condición predisponente a considerar en las pacientes por lo que hay que considerar y consultar este antecedente. Hay que recordar la cobertura para listeria de monocitógenes. Es una etiología que se asocia a una alta tasa de muerte neonatal y a pesar del tratamiento antibiótico óptimo de la meningitis bacteriana durante el embarazo puede tener un desenlace fatal rápido para la madre y el bebé. Así que hay que tener una alta sospecha diagnóstica y no dejarla pasar ni descartarla solo porque hay estudios negativos. Bueno amigos, esperamos que esta pequeña videoclase les sea de utilidad. Los invitamos a continuar con los otros segmentos de meningitis en casos especiales y a seguirnos en nuestras páginas y redes sociales. Nos vemos. Chau.